... ...qué tal, buenas tardes, noches... ...podríamos decir ya señoras y señores... ...ahí están viendo imágenes del Teatro de Tudor del Rebellín de Ceuta... ...donde vamos a vivir... ...una nueva edición del concurso de coros de Navidad... ...uno llega a una edad ciertamente que... ...bueno pues se acuerda de aquellas Navidades... ...de cuando pequeño y es verdad que... ...este es un momento para mantener estas tradiciones... ...de los villancicos... ...mantener también las tradiciones de los roscos en la casa... ...del olor a Navidad... ...la próxima semana tendremos el sorteo de Navidad... ...esos niños de San Diego de Alfonso... ...que también nos refrescan la memoria... ...y obviamente cuando uno cumple más años... ...los que sean más jóvenes y me estén oyendo... ...pues a lo mejor nos sienten esa nostalgia... ...pero los que ya somos entraditos en año... ...pues la nostalgia nos viene sobre todo en Navidad... ...y nos acordamos pues de... ...de muchas costumbres y de muchas cosas... ...que no deberían de perderse... ...y bueno esta noche vamos a vivir estos coros de Navidad... ...desde el Teatro de Tudor del Rebellín... ...hay que decir que vamos a tener nueve coros... ...los que van a estar hoy en el escenario... ...y para acompañarme en esta noche tan especial... ...donde se van a vivir... ...pues muchos villancicos tradicionales... ...muchos villancicos donde también... ...hacen una interpretación de letra... ...que la hacen especialmente para estos coros... ...bueno pues voy a contar con la participación... ...de un gran amigo... ...al que llamamos siempre... ...y siempre está dispuesto... ...no lo creo... ...al que le agradezco... ...que una noche más esté con nosotros... ...viviendo este concurso de coros... ...que es ya todo un clásico de Navidad... ...y que no puede faltar además... ...no Manolo... ...bueno José Carlos... ...para mí es un placer siempre estar aquí... ...en esta casa junto contigo... ...en todo el equipo... ...y bueno es verdad lo que dices tú... ...y me ha gustado mucho... ...como has entrado en la retransmisión... ...diciendo que... ...que la Navidad nos trae muchos recuerdos... ...y sobre todo las personas que nos faltan... ...y bueno... ...y un año más a disfrutarlo... ...totalmente... ...bueno y quería recordarles... ...que nos están viendo... ...a través de la televisión pública... ...hay quien nos podrá estar viendo... ...por la página web también... ...si lo quieren hacer... ...si nos están viendo... ...desde fuera de nuestra ciudad... ...o desde aquí también... ...lo pueden hacer... ...sin ningún tipo de problema... ...nos pueden oír por la radio... ...que también... ...a la gente que nos está... ...sintonizando en la radio pública... ...yo me acuerdo siempre de los taxistas... ...que siempre están ahí enganchados con nosotros... ...así que les envío un abrazo enorme... ...a los taxistas... ...y hoy especialmente... ...quiero enviar un abrazo enorme... ...a la familia de... ...de un compañero... ...que hoy nos ha dejado... ...un compañero de los medios... ...Reduan Benzacur... ...que se nos ha ido... ...un fotógrafo... ...ese fotógrafo del faro... ...que siempre iba ahí... ...a todos los actos... ...incluso... ...estos actos... ...que no eran... ...tradicionales de su religión... ...por ejemplo... ...y siempre estaba ahí... ...y desde aquí... ...le mandamos a la familia... ...un abrazo enorme... ...y nos tomó sentido pésame... ...en un día tan triste como... ...como hoy... ...descanse en paz Reduan... ...y le mandamos... ...como decimos a la familia... ...a sus hijos... ...un abrazo enorme... ...en un instante va a comenzar... ...porque van a ser puntuales... ...bueno ya han encendido... ...los focos de... ...de lo que es el escenario... ...antes de ponerle... ...eh... ...bueno antes de ir con los coros... ...vamos a decirles que... ...en primer lugar se van a entregar... ...las panderetas de oro... ...las panderetas de oro... ...es un poco el sign... ...a la caballa de oro... ...en el carnaval... ...pero a la gente que lleva... ...muchos años... ...y muchos años... ...y es un reconocimiento muy bonito... ...no la hay que recordar... ...por supuesto siempre... ...tanto la caballa de oro... ...como la pandereta... ...es un reconocimiento que gusta... ...claro... ...lógicamente... ...todo el mundo puede tenerlo... ...pero... ...con los sueños se puede conseguir... ...totalmente... ...pues hoy... ...tres personas... ...ahora diremos los nombres... ...aunque... ...lo podemos dejar un poco ahí... ...aunque... ...ya han salido a los medios y todo... ...28 años trabajando... ...por la Navidad Caballa... ...35 años la segunda persona... ...y la tercera... ...22 años trabajando... ...que no son pocos... ...que son muchos años... ...muchos años... ...gente además que ha ido... ...escalando... ...si yo puedo decir... ...desde coros juveniles... ...coros infantiles... ...juveniles y luego... ...pues... ...ese granito... ...esa... ...esa... ...lo que tú siempre dices Manolo... ...que para recoger hay que sembrar... ...y hay que sembrar de pequeñitos... ...no se puede hacer de otra forma... ...tenemos que tener una cantera... ...para todas nuestras tradiciones... ...cosas que no debemos permitir... ...que se pierdan... ...siempre, siempre... ...como tú dices... ...los niños son el futuro... ...y esto hay que trabajarlo siempre... ...navidades... ...carnaval... ...semana santa... ...ferias... ...ellos son el futuro... ...y ellos son los que hay que trabajar con ellos... ...claro... ...además... ...a mí... ...yo siempre hago un símil con el carnaval... ...no sé por qué... ...será porque... ...nos gusta también... ...pero este acto... ...el acto de la... ...del concurso de coros... ...es un poco la mejillona de... ...de... ...de Navidad... ...del carnaval... ...y hoy como un poco... ...el premio... ...el premio de Navidad... ...el premio de la Navidad... ...luego ya lleva la polvoronada... ...llega... ...el día de... ...del 24 de junio... ...porque... ...es cierto que nos estarán viendo... ...pues gente de todas las culturas... ...y hay que recordar que... ...se celebra el fin de año... ...todos celebramos el fin de año... ...de la cultura que seamos... ...porque es un año nuevo... ...pero el nacimiento de Jesús... ...no se celebra el día 1 de diciembre... ...se celebra el día 24... ...por las noches... ...entonces ese día en Navidad... ...y al otro... ...ese día en Nochebuena... ...y el otro día en Navidad... ...el 25... ...entonces... ...que nada tiene que ver con Papá Noel... ...aunque sea el mismo día... ...eso ya... ...hemos estado comentando... ...en el micrófono cerrado... ...y la verdad que no tiene nada que ver con Papá Noel... ...nosotros respetamos todas las opiniones... ...y todos los gustos... ...pero nosotros como decía... ...aquella xerigota de... ...con clase ¿no?... ...y bueno que bueno... ...nosotros somos de los Reyes Magos... ...de Merchogas, Pai, Pate, Fá... ...totalmente... ...de que después de cada familia... ...quiere hacerlo el día 24... ...con Papá Noel... ...por nosotros perfecto... ...pero nosotros oigo... ...de la ilusión del 6 de... ...el 6 de... ...el 6 de... ...el 6 de la madrugada... ...esa de... ...que te levantabas... ...para que a Carlos ibas corriendo... ...a ver si los Reyes habían llegado... ...esa ilusión... ...solamente es el día de los Reyes Magos... ...totalmente... ...bueno estamos a la espera... ...de que comience el concurso... ...decirles que... ...después de esas panderetas de oro... ...que se van a entregar hoy... ...vamos a tener... ...el concurso ya... ...previo... ...en este caso de... ...infantil... ...y juvenil... ...aunque es la misma modalidad... ...no digamos la misma modalidad... ...aunque van a actuar juntos... ...no es la misma modalidad... ...son infantiles... ...van en el mismo grupo... ...infantiles... ...y unos juveniles... ...por tanto habrá premios... ...para colos infantiles... ...y algún premio para juveniles... ...bueno ya escuchamos ahí... ...a nuestra compañera... ...Anita Navas... ...que en este caso... ...es la presentadora del acto... ...esta noche... ...así que le dejamos por ella... ...señores y señores... ...bienvenidos a esta nueva cita... ...navideña... ...que tanta alegría... ...y nostalgia... ...nos trae... ...nuestro querido concurso... ...de coros y villanquico... ...es un trisol de voces... ...que se mezclan con ritmos... ...perpetuos... ...que nos trasladan... ...a nuestra niñez... ...y a otros tiempos... ...la guitarra... ...la zambomba... ...la flauta... ...el admiré... ...el triángulo... ...o el bombo... ...un sonido que propone... ...que propone al corazón... ...amor y paz... ...para todos... ...saludamos como no... ...con un fuerte aplauso... ...a los miembros del jurado... ...que esta decisión estará puesta... ...que está compuesta por... ...Francisco Javier... ...Pérez Menacho... ...vocal... ...pueden aplaudir... ...cada vez que lo digo... ...¿eh? ... ...Mohamed Sabri... ...Hadu Dadi... ...vocal... ...también... ...y Marco Antonio... ...Castañeda... ...imperial... ...vocal... ...y José Luis Trujillo... ...Lara... ...secretario... ...que es el que tendrá... ...la misión... ...de contemplar... ...que la decisión... ...se ajusta... ...a la fase publicada... ...para la realización... ...de este concurso... ...sí, sí... ...también... ...a José Luis... ...bueno... ...y presidiendo... ...este dicho jurado... ...Eduardo Ayala... ...Belenzuela... ...asesor... ...de Educación... ...Cultura... ...y Juventud... ...así como del área... ...de festejo... ...ellos... ...también... ...aero... ...oye... ...os veo muy animados... ...qué bien... ...ellos serán... ...los encargados... ...de valorar... ...y conceder... ...los premios... ...en esta noche... ...mágica... ...igualmente... ...saludamos... ...con otro aplauso... ...a la consejera... ...de Educación... ...Cultura y Juventud... ...Pilar Olosco... ...Valverde... ...pasemos ahora... ...a darle el protagonismo... ...de esta fiesta... ...de los coros... ...aquellos y aquellas... ...que han estado siempre... ...al pie de cañón... ...y han hecho posible... ...que... ...todas las dificultades... ...que supone... ...y en contra... ...las adversidades... ...hacen posible... ...que este maravilloso concurso... ...donde se exponen... ...los mejores... ...villancicos... ...para esta edición... ...pues... ...los homenajes... ...de la pandereta de oro... ...de la Navidad de Ceuta... ...son... ...defensoras valientes... ...de las tradiciones navideñas... ...de nuestra ciudad... ...y que se iniciaron... ...desde muy jóvenes... ...en los coros... ...de su barrio... ...de sus vecinos... ...de sus parroquias... ...y para que se hagan una idea... ...aún... ...con los parones... ...lógico... ...para descansar del concurso... ...llevan más... ...de veinte años... ...que se dice pronto... ...veinte años... ...cantando... ...tocando instrumentos... ...o dirigiendo o escribiendo... ...para otros coros... ...a todas ellas... ...hay que reconocerlas... ...en este pequeño homenaje... ...en su trabajo... ...a favor de las tradiciones... ...de nuestra ciudad... ...impondrán las medallas... ...Pilar Orozco Valverde... ...consejera del área de educación... ...y Eduardo Ayala... ...asesor de fiesta... ...en nombre de la ciudad... ...y representación... ...de todos los que hacen posible... ...que esta tradición... ...pues no se pierda... ...podemos aplaudir... ...otra vez... ...primera galardonada... ...a Rosy Galván Soto... ...veintiocho años... ...trabajando... ...por la Navidad Caballá... ...un aplauso para Rosy... ...que está emocionada... Gracias. Gracias. Enhorabuena. Y hacíamos 20 años, pues 35 nada más y nada menos. Enhorabuena, chicas. Y a Baldomero Santiago Rodríguez, 22 años participando con su guitarra. Enhorabuena, a Baldomero. Enhorabuena, a Baldomero. Enhorabuena, a Baldomero. Enhorabuena, pues se toman su asiento porque, claro, van a estar presentes en este concurso. Bueno, pues el concurso que está compuesto por la modalidad infantil con dos coros, modalidad juvenil con uno y después haremos un descansito. Y después del descanso tendremos seis coros de adultos. Sin más dilación y sabiendo lo que se juegan, comenzamos con la modalidad infantil. A los más pequeñitos. Modalidad infantil, el primer coro de San José. Su directora, Ana Galán. Y vamos a disfrutar de este coro de San José. Bueno, pues ya han presentado al primero de los coros. Vamos a mandarle un abrazo enorme, Manolo, desde aquí a Rafaela Serrano, que nos está viendo en directo de su casa y nos está escuchando. Le mandamos un abrazo enorme. Han venido sus hijas a recoger esas caballas, pues caballas, ya estábamos con el carnaval otra vez. Esa pandereta de oro, 35 años participando en los coros. Tela, ¿eh? Tela. Aunque viene Ana Galán, que también lleva sus años. A Rafaela que se recupere muy pronto. Estamos en Navidad de Rafaela. Hay que recuperarse que hay que pasarlo bien, ¿no? Vamos con el coro de San José, el infantil, ¿eh? Llevan 30 años saliendo en concurso. Son niños de catequesis. Cada dos años hacen la catequesis, como tú bien sabes, Manolo. Cada dos años van cambiando y, claro, vuelve otro grupito de cinco o seis años. De cinco o seis personas, quiere decir. Entonces, se vuelven así, llevamos 30 años. La dirige, en este caso, el grupo de catequesis Ana Medinilla, que de aquí le mandamos un abrazo enorme. Son un grupito pequeño que nos van a traer tres villancicos populares y sus componentes son, cuando abra el telón, que va a ser de un instante a otro, pues van a aparecer Carla, Daniela, Eloy, Israel, Deyamira, Álvaro, Alberto y Daniel. Ellos están, además, deseando que no se pongan ninguno malito, porque han tenido con esto del COVID y cuando tal, pues claro, se puso alguno malito y, bueno, esperan que no se pongan malito. Han conseguido alguna vez segundos y terceros premios y ensayas en Santa Teresa. Nos vamos a encontrar con muchos coros que ensayan en Santa Teresa. Lo digo porque el otro día sube una boda allí, Manolo, y es impresionante la vida. El rocío por allí, la catequesis, el saguistán que está siempre viendo el local para todo el que se lo pide. Es una maravilla que ella, además tiene una zona buena de aparcamiento, para que eso siempre es muy importante, poder llegar y tener esa zona y están encantados, la verdad es que sí. Y, bueno, un cuarto de hora después de la catequesis, pues se reúnen allí y lo que hacen es ensayar con mucha ilusión. Dicen que con poco tiempo, porque les gustaría haber preparado con más tiempo todo. Claro, es que lo que tú dices es que hay muchas actividades allí en la parroquia. Sí, y además, Manolo, hay que comentar también los que van a ser el jurado. Ah, importante. Escúchame, Francisco Javier Pérez Menacho. Lo conozco de algo. Sí. ¿Te suena? El Sabri, Mohamed Sabri. También me suena de algo. Y Marco Antonio Castañeda, carnavaleros totales, los tres. Ya ves, hasta aquí. Los tres, o sea que al final se demuestra que las tradiciones las mantienen básicamente los mismos grupos que luego también los ve en Semana Santa. Bueno, así es que nos vemos todos en todos lados. El secretario también me suena de algo. Sí, José Luis Trujillo. Pero fíjate, Pérez Menacho, Caballo y Sabri. Y Sabri. Bueno, ahí están ya preparados. Como les decimos, son Carla, Daniela, Eloy, Israel, Deyamira, Álvaro, Alberto y Daniel. Lo dejamos con ellos y cuando termine la actuación ya valoramos, si te parece. A ver que nos trae. Seguro que lo hace muy bien. Seguro. 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 Olé, olé, Olanta, olé, Olanta ya se ve, ya se ve, ya se ve, como el cambio está largo, como el cambio está largo, y del niño de bebé, Olé, olé, Olanta, olé, Olanta ya se ve, ya se ve, ya se ve. ¡Gracias! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Ángeles de la campaña, cantan el himno celestial Y los ecos de la montaña, dicen el canto triunfar Gloria, ha nacido Dios Gloria, ha nacido Dios ¿Qué anuncian estas canciones? ¿Quién es objeto de tanto honor? En Belén ha nacido un niño que de la tierra es redentor Gloria, ha nacido Dios Gloria, ha nacido Dios Gloria, ha nacido Dios Bueno, pues ahí estaba el primer coro de la noche Coro de San José Estos chavales, como hemos visto Carla, Daniela, Eloy, Israel, Deyamira, Álvaro, Alberto y Daniel Que han tenido que romper el hielo Que no es fácil siempre Que la gente está muy fría, llegan en frío, el teatro frío Y empezar ellos, pues la verdad que siempre cuesta Coro de San José, ahí hemos visto también a Medinilla En este caso, pues controlando un poco el trabajo que se va haciendo Y la verdad es que es una maravilla verlos Mantener nuestras tradiciones Que es lo más importante Siempre, siempre, siempre Ya lo hemos comentado más de una vez Que es fundamental Nuestras tradiciones Es que seguir regándolas para que sigan viviendo Y hay que esforzarse año tras año Para que nunca se pierda ninguna de ellas Bueno, pues ahí estaba el primero de los coros Que como decimos han tenido que romper el hielo Ahora esperamos a que llegue también la presentadora de este actor Nuestra compañera Anita Navas Que lo está haciendo también muy bien Y que está conduciendo pues realmente bien este acto Que como decimos nos va a llevar con estos tres coros Los infantiles, dos infantiles El segundo va a actuar ahora Y después el juvenil Va a haber un descanso de una media hora Que vamos a aprovechar para poner las noticias Así que en este caso Nuestros servicios informativos nos han preparado el informativo Que lo vamos a echar en el descanso Que tenemos ese tiempo Para poder seguir con ustedes luego ya El concurso de los adultos Que son seis los que van a participar En infantiles van a participar dos Y uno en juveniles Aunque los tres Dos infantiles y el juvenil Van a actuar digamos en un mismo bloque Aunque no sea la misma categoría Claro, porque ya son niños más mayores A los que se les exige un poquito más Claro, claro, claro Hombre, tú no le puedes seguir lo mismo Pero cantando, bailando o jugando a fútbol Tú no le puedes seguir lo mismo A un equipo infantil A un benjamín que un juvenil Un juvenil casi, casi, casi Digamos ya que están dentro de Entre seis y diez añitos Y además me decía uno dentro Y dice ¿Ha venido mi papá a verme? Y digo, claro Y además te lo están echando por la tele O sea que te van a ver doble Bueno, pues el coro de San José Tenemos que decir el coro de San José Que habrá cambiado de directora Bueno, aunque Ana Ana siempre intenta acompañarlos Pero que no ha fallado en ningún año Es un coro que sigue las tradiciones Pero bien Bueno, por ahora vienen Pelegrinos a Belén Podéis aplaudir A ver dónde están los de Pelegrinos de Belén Directoras Laura López Y Rocío Recio Hay que aplaudirlos y apoyarlos Bueno, pues aquí llega el segundo coro infantil Coro Peregrinos a Belén Son componentes niños de tres a once años Manolo Chiquititos, eh Que se dicen muy pronto Hay que recordar que el año pasado Fueron el segundo premio Sí, fueron el segundo premio Y son la gran mayoría Peques que son hermanos o familia Que se reúnen todos los años Algunos son hijos Cuyas madres o tíos salieron algún año En el coro de adultos o peregrinos a Belén Que también actúa esta noche con nosotros Y van a cantar varios villancicos Un popurrí de villancicos populares Y varios villancicos Este coro ha ensayado los sábados Desde el 30 de septiembre En la parroquia de Santa Teresa Otro Bien, eh Ellos van con mucha ilusión Es su tercer año consecutivo Y cada año tienen más ganas de salir Y de cantar en el concurso Este año se les va a ver Menos tímidos, obviamente Ya llevan años Ya tienen tabla Y bueno Ya lo Que se nota, eh Se debe de notar A ellos les encanta cantar Tocar algún instrumento Y ver como sus familiares Están ahí viendo como lo hacen Y les desean a todos Como todos los grupos de este año Pues que pasen una feliz Navidad Y una feliz fiesta Cosa que también les deseamos nosotros A todos Desde aquí Desde la televisión pública Coro Prerino a Belén Es un coro que el año pasado Consiguió el segundo premio En este caso en infantil Y bueno Vamos a escucharlo De un momento a otro Se levantará el telón Y podemos verlo Una pregunta curiosa Carlos Sí ¿Qué instrumento te gustaba De Chiquitillo Cuando cantaba Villaseca? ¿Qué instrumento tocaba? Si tocaba alguno Pues yo La botella La botella de Anís Porque normalmente Lo contábamos en la cena En la cena de Navidad Ahí están Chiquitines Mira que bonito Van conjuntados Peregrinos a Belén Fíjate que caras de ilusión Todos ellos Así que les dejamos con ellos La Navidad A tu nuevo te ofrende A tus sueños A mi pared A mi pared Desde el día Mucho más fuerte Las flores de siempre Suena que brindan No resisten Nuestra alegría La sorpresa en tu cara De la noche te pinta Y si llena de luz Tiene más que a tu vida Oh, 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 oh Navidad Feliz Navidad El museo cantando Cantando Déjame tu ilusión Deja que tu ilusión Brilla en lo alto Del arco Cuando veo la nieve Cruzarse en el suelo Y caer estrella Y caer estrella Jugarse en el cielo Oh, 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 oh Morando en manos Y un deseo Oh, oh, oh Cerrando los ojos Tomando el viento Oh, 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 oh Oh, oh, oh Navidad Feliz Navidad Deseo cantando Cantando Deja que a tu ilusión Y lleno a todos los árboles Deseo que cumpla tus sueños Esta Navidad Deseo que seas feliz En tu vida Oh, 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 oh Oh, oh, oh Navidad Feliz Navidad Te deseo cantando Te deseo cantando Cantando Deja que tu ilusión Y lleno a todos los árboles Y lleno a todos los árboles Navidad Deja que tu ilusión Y lleno a todos los árboles Un niño pequeño Y lleno a todos los árboles Un niño pequeño Va a nacer Un niño pequeño Un niño pequeño Va a nacer Un niño pequeño ¿Cómo se llamará Emmanuel? ¿Cómo se llamará Emmanuel? ¿Cómo se llamará Emmanuel? ¿Cómo se llamará Emmanuel? Ven, chiquitito, ven Vamos ya pastores Vamos a Belén Va a nacer un niño Se llama Emmanuel Se llama Emmanuel Se llama Emmanuel Vamos ya pastores Vamos a Belén Se nos mira como ver Los peces en el río Se nos mira como ver Porque ya Dios nacido Pueden y ver Y vuelven a beber Los peces en el río Porque ya Dios nacer La vida es que está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son peoros Me enseñan Me enseñan Me enseñan La vida es que está peinando Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Porque ya Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Las veas las cosas Vuelven a beber Vecen Se en el río De la mia Se en el río Se en el río Vuelven a beber Se en el río Se en el río Fue Se en el río Se en el río De la mia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy un llanto en la oscuridad Una estrella nos ilumina El bebé más bonito que hay Es de María ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ahí estaba este coro peregrinos a Belén yo no sé si te ha sonado un poquito la música un poquito a los secretos te cuento porque han hecho dos villancicos el primero y el tercero que son del colegio Tajamar el colegio Tajamar es un colegio muy conocido en Madrid y se ha hecho conocido sobre todo porque allí estudiaron los secretos entonces en cierto año les llamaron y les dijeron ¿por qué no cantáis una canción con nosotros? ¿hacéis un villancico? y cantaron pero a tu lado de los secretos que es muy famosa de los secretos la cantaron con el colegio Tajamar y se hizo muy famoso hasta tal punto que cada año sacan un villancico e invitan a los secretos para tocar con ellos pero es que han ido de viaje a países de Sudamérica países subdesarrollados pueblos subdesarrollados para animar a las personas de allí donde van los peregrinos y tal a cantar canciones con ellos o sea muy bien y el colegio Tajamar se ha hecho famoso y todos los años ya prácticamente lanzan un villancico y lo que han hecho ellos es versionar estos villancicos y entre medio han cantado un popurrí de villancicos y además que han cantado muy bien a Belén muy bien la verdad que muy bien son niños algunos un poquito más mayores que los anteriores pero bueno eran pequeñitos había una niña la niña cantaba muy bien es una benicia escucharla y además iban hasta hasta todos Sí, sí y bueno muy bien y la verdad es que este segundo coro ha cerrado lo que es el el área de infantiles el grupo infantil la categoría de infantiles son dos los que van a ser bueno pues seguramente primer y segundo premio lógicamente y a continuación el juvenil que seguramente pues tendrá su su premio porque que yo sepa Carlos nunca se ha quedado no, normalmente no se ha quedado es cierto de lo que se trata entiendo yo que es una opinión muy personal lo que se trata es de fomentar que participen cada año más ojalá tuviéramos como ha habido otro año pues la Inmaculada también ha habido algún que otro colegio que ha presentado ojalá participaran todos los colegios y pudiéramos hacer un curso de coro con más participación pero bueno es lo que tenemos y ya está disfrutar de ello y a conformarlo y llevarlo lo mejor posible y que no se pierdan tampoco los que los que están por eso te digo que esto es buena idea que no se caiga nunca en el cielo claro y es importante que festejo pues promocione este tipo de actividades que me parece que es muy normal y desde aquí lo aplaudimos y bueno y también muchas familias que van a verlos allí al teatro y muchos que lo estarán viendo y bueno y todos ustedes que esperemos que les esté gustando esta noche de concurso de coro de navidad y vamos con el coro juvenil que lo presentará en un instante pues nuestra compañera a Anita Nava decíamos antes que los tres miembros del jurado tienen además pues tienen que puntuar la música lo que es también la voz la coordinación de todas las personas obviamente la música también y ahí además de ellos tres como hemos dicho está José Luis Trujillo como secretario y Eduardo Ayala que es el presidente ellos dos no tienen voto aunque sí tienen voto un poco en el carnaval que el secretario y el presidente pueden hablar pueden dar su parecer pero ahí quienes votan son los tres miembros del jurado en este caso los carnavales son algunos más pero aquí son tres los que deciden quiénes son los premios hay jurado para Chérico y para Comparsa aquí no aquí solamente hay un jurado que comparte tú has sido jurado más de una vez yo he sido una vez una vez pues mira yo también una vez porque Chiqui el amigo Chiqui me pidió el favor porque al final le falló una persona y yo no sé perdería ningún jurado he ido a alguno pero normalmente en carnaval solamente fui una vez y no fue buena la experiencia a mí también me tocó un año me lo pidió Chiqui y bueno como no presentaba el concurso ese año no tenía ningún problema para estar en el jurado pues estuve de carnavales no de coro de coro obviamente pues en este caso sí que es cierto que son miembros del carnaval pero lo normal es invitar a músicos y a gente que sabe gente que canta y a gente que sabe saldrán un poquito más relajadas bueno pues aquí está el coro juvenil en un instante vamos a se va a subir el telón y vamos a presentarle a Rocío Fajardo que es su directora también y en este caso además de Rocío Rocío hemos hablado con ella y nos ha contado bueno estoy como para esto anudar vamos a intentar que no tenga que hacerlo nos ha contado Rocío que en este grupo pues Desiré se encarga de dirigir a los niños en los villancicos y también Lorena y Ana colaboran mucho con Rocío y como bien ha dicho Anita Navas pues pertenecen a la Iglesia Cristiana Evangélica y han reunido a unos cuantos chicos en este grupo en este coro juvenil que hoy participa en este concurso de coros en esta modalidad el único grupo que vamos a tener que también es un hándicum que solamente tengamos un grupo juvenil cuando muchísimos chavales muchísimas chicas que les gusta la Navidad claro es verdad que es una el juvenil es una categoría complicada es de tránsito porque es lo que hemos dicho muchas veces que son niños los niños los manejan cuando ya son jóvenes pues ya que si uno le da vergüenza que si otro tiene no yo no que estoy con el estudio que si va a mi amigo que va a mi amiga claro es más complicado porque es verdad que hay muchos que de niños pasan a mayores oye yo era de niño participaba en los coros y ahora me vi con los mayores pero los juveniles es más complicado los normales hacer un grupo ojalá tuviéramos infantil y juveniles y por ejemplo San José que siempre salen infantil y adulto bueno que hubiera uno en medio un añito que fuera de juveniles pero bueno supongo que será más complicado y la música también que los guitarras muchas veces es muy complicado lo hemos visto en los carnavales y supongo que el tema de los músicos también debe ser un problema de hecho sabemos perfectamente que en carnavales ha habido agrupaciones que no han podido salir porque no tenían guitarra y eran unas agrupaciones con gente muy buena muy buena que podía haber dado un buen toque en el carnaval pero no han podido salir por falta de guitarra de hecho tú has tocado la guitarra en carnavales muchas veces y a ti te echamos un montón de años para ver si podías estar son cuatro las chicas pero aquí son muchas más las que cantan y van a estar actuando en estos el grupo se llama jóvenes de luz porque un niño nos ha nacido un hijo ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará en nombre su nombre admirable consejero dios poderoso padre eterno príncipe de paz Isaías 9 versículo 6 bueno pues vamos a escuchar a ver jóvenes de luz a ver que nos traen del linaje de David había nacido el Mesías en brazos de una virgen una virgen comprometida a ti te adoramos a ti te alabamos Jesús mi vida me la has salvado por Cristo salvo soy el Dios su vida por nosotros por donde quiera que voy intento dar su testimonio gracias a ti culé ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!